Jujutsu Kaisen manga 260, el manga en donde por fin el rey de las maldiciones, el supuesto rey de los guionazos y de los votos vinculantes por fin parece que pierde y además de esto tenemos el supuesto regreso de Satoru Goyo, si ya lo habrán visto en todas las páginas, ya lo habrán visto en todos los canales de Youtube Satoru Goyo ha regresado, pero esto está hasta el final del manga, así que vamos poquito a poquito y descubramos como es que el best ofrendó ayudó a la derrota de su cuna El capítulo inicia con todo revelando que tenía en esa mano izquierda y es que como todos ya sabíamos, este no iba a recuperar su mano Pero vemos que lo que tiene en esa mano es algo super raro, algo llamado Vibra Slap, se supone que es un instrumento musical La verdad es que lo busqué en Google y no encontré mucha información, simplemente que hace un ruidito y que vibra La verdad no sé que carajo, solo sé que se usa para algunas músicas, pero no es tan interesante y es super super anticuado Pero independientemente de mi opinión, se supone que este instrumento fue muy importante para que todo recuperase su técnica maldita Porque el narrador nos explica que todo ha cambiado las condiciones para activar la técnica de Boogie Boogie Se supone que ahora no tiene que dar un aplauso, sino que tiene que hacer que su pedazo de metal y la caja hagan una vibración Y además de esto, todo puede hacer cambiar 50 veces posiciones en un segundo Esto fue por un voto vinculante, sí, nuestros protas también se hicieron algo inteligentes y también empezaron a usar votos vinculantes Pues a hoy todo impuso un voto vinculante en donde limita el número de cambios en proporción a las colisiones de la Vibra Slap Y esto fue muy bueno para todo porque ha hecho que su técnica maldita se expanda Y ahora puede cambiar diferentes cosas al mismo tiempo Y además su rango en donde puede utilizar su técnica es mucho más grande En palabras simples, la habilidad de todos simplemente está muchísimo machetada Y ahora puede cambiar muchas más cosas, muchas más cosas al mismo tiempo 50 veces por segundo y puede cambiar desde más lejos Entonces su técnica maldita, cortarle su mano, simplemente se hizo mucho más poderosa La verdad, ahí Gege está amando a los protas Ahí después de que dicen que solo a su cuna lo ayudan, también a los protas Pero el narrador nos dice algo interesante porque supuestamente el narrador revela Que todo sí fue capaz de sacar a todos los otros hechiceros del dominio de su cuna Así que sí, no te preocupes, tu marido Maki está sano y salvo Ahora inicia lo interesante porque ahora inicia la verdadera batalla Y su cuna hace un comentario muy particular y que me gusta mucho Dice que de todos los hechiceros el más difícil y el más centrado es todo Que honestamente es el peor momento en el que todo llegó Que le va a complicar mucho la vida Vemos como Aoi Todo empieza a cambiar a su cuna y a él mismo para todos lados Y este lo quiere atacar en el aire Pero en el aire su cuna se menea y simplemente todo dice Ah, con que su cuna puede caminar en el aire Tal y como lo hace Sanji de One Piece que camina en el aire O el Cyber Pole Así mismo lo puede hacer su cuna La verdad, interesante Pero a Yuji le tiras una piedra a máxima velocidad Y todo cambia de posición a Yuji con la piedra Y este está a punto de pegarle Todo lo cambia de posición y termina pegándole en toda la cara Pero su cuna lo agarra de la cara a Yuji Lo va a lanzar y todo empieza a cambiar de posiciones Y hace que Yuji le empiece a pegar una paliza a su cuna Vemos que su cuna no se puede ni defender La verdad es que lo están reventando Pero aquí tenemos un panel interesante En donde primero yo creía que estaban hablando del dominio de todo Yo creí que este era el dominio Porque vemos que todo Yuji simplemente están parados ahí Y todo está haciendo una especie de pose de manos Entonces yo dije Ah, por fin abrió su dominio Tiene su dominio ahora Pero no Simplemente este es como una imaginación de su cuna Porque supuestamente nos dicen que todo Yuji y su cuna Ahora están entrelazados en una ruleta Su cuna ahora se da cuenta que el cambio de los mínimos y máximos De lo que puede cambiar en un segundo Puede cambiar Es decir Todo puede cambiar en un segundo 50 veces O 3 veces O 2 veces O 4 veces Entonces su cuna dice que es prácticamente imposible acostumbrarse a Boogie Boogie Pero claro señores No se dejen engañar Dijo prácticamente imposible No dijo imposible Y sabemos que Goyo y su cuna pueden hacer lo imposible posible Pero su cuna se ha dado cuenta de cómo leer Cuando todo va a cambiar de posiciones Y es precisamente cuando Yuji está enfocado al máximo Entonces su cuna cree que todo le va a hacer una finta Y que no va a cambiar a Yuji Simplemente lo va a querer agarrar por sorpresa Entonces su cuna se mueve para pegarle un golpe muy fuerte a Yuji Y vemos que todo si cambió a Yuji Y Yuji mandó a volar a su cuna Pero después de eso su cuna le lanza un desmantelar a Yuji Que lo iba a matar Pero claro todo cambia de posición a Yuji Y lo salva Pero un cuervo de Meimei aparece Y su cuna se da cuenta de su error Ha leído mal a todo Su cuna piensa que los protas han cambiado con los cuervos de Meimei Pero rápidamente se da vuelta para proteger su punto ciego Pero se da cuenta de que fue sorprendido otra vez Otra vez lo han sorprendido Todo no cambió sus lugares para nada Y Yuji le pega otro Black Flash a su cuna Todo dice que ha metido un golpe sorpresa sobre un golpe sorpresa sobre un golpe sorpresa Y simplemente es el mascot Y después de dar un Black Flash Yuji empieza a cortarle todo el estómago a su cuna Vimos que lo agarra del corazón y lo está haciendo trizas Cuando de repente su cuna quiere abrir su dominio otra vez Pero vemos que Yuji lo tiene del corazón Y su cuna mira al lado Y mira a nadie más ni a nadie menos que Satoru fucking Goyo Sí, su cuna mira la silueta El fantasma de Goyo Así que sí mis amigos Goyo regresó Pero se supone que regresó en forma de fantasma No se emocionen tanto Pero si su cuna está viendo un fantasma Lo más seguro es que su cuna va a morir en este momento Mucha gente se sorprendió Dijo que Goyo sí iba a regresar Y la verdad es que yo estaba asustado Cuando yo vi este panel Y no estaban las traducciones Yo dije no puede ser Goyo realmente regresó Goyo fucking Goyo está aquí de regreso Pero no Gracias a Dios Gracias a Dios Gegge nos deja muy en claro que este es un fantasma Bueno, se supone va Con las traducciones que tenemos que no son oficiales Se supone que este es un fantasma Y yo creo sí Yo creo que sí es un fantasma Goyo no va a regresar No tiene que regresar